¡Muchas gracias! El soy feo a través de sus historias de Instagram apareció con un fuerte mensaje contra quienes la apucharon. Seguimos con la cabeza bien en alto, se lee en la base del video. Muchas personas normalizan que el hecho de ser un personaje público pueden decirnos de todo y está totalmente equivocado. Detrás de un artista hay una persona que cada día lucha por sus sueños, que siente el Perú tiene muchas personas talentosas. Fue el otro mensaje que Michelle Soifer publicó en sus plataformas digitales. Abuchean y humillan a Michelle Soifer durante el concierto de reggaetón en Estadio San Marcos. La cantante Michelle Soifer fue invitada al Reggaetón Lima Fest 2 que se realizó la noche de este 20 de mayo en el Estadio Mayor de San Marcos. Pero vivió uno de los momentos más incómodos y bochornosos de su carrera. El público se manifestó con fuertes pifias y abucheos cuando ella subió el escenso. El público se manifestó con la HI. ¿Y el amor yo lo be Caafa? ¡Ari,시�s! ¡Ari,сли, soñadores! ¡Suscríbete al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones! ¡Nos vemos en el próximo video!